vamos a grabar este bono ok vamos 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 vamos, 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 no be shot come on come on come on, come on, please 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 vamos 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 let's do it let's go let's go come on, come on come on, come on come on, come on, come on come on, 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 make it count, make it count, make it count come on ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, está bien! ¡Señor del barco! Están detrás de la escena Solita, solita, solita Y todavía tenemos cuatro o cuatro más Vamos, 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 que se puede A dar como unos 100 y algo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Ey! ¡Woo! ¿Está bien? ¡Vamos! 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 vamos que si se puede fireball fireball vamos 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 ay vamos 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 2 más 2 más ahhh 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 ahí está thank you bro ok bueno ok entonces vamos a dar una vuelta back up dale ok 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 vamos ay a los 500 vamos 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 otra otra y y la última a los 500 lo voy a sacar a los 500 vamonos ahí está y uno y le